Para Nancy Vanessa Buena Vanessa Barrio Roger Con pastidos Poquito Siempre dedicado para el salcedo Para ti, Elcita, con mucho cariño El Tota Nuevo, con mucho cariño Así Oye, pasaron por el baño Por el baño Con mi desastre Recordé Feliz tiempo ayer Barrio amigo Que recuerdo Feliz de que me traje Diretas con mis letras Con mi desastre Prométeme que no te estés Nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré Con tu labio que jamás Jamás Dejaré Prométeme que no te estés Nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré Con tu labio que jamás Jamás Dejaré Ay Sí Davido Davé Con Cariño Y está ganando Carlos Palomino Con Luna Nueva Así Coco Yo lo descubrí Salito para Coco Para Eduard Eduard Diablo Chiquitos Salinas para Calim Para Ojitos Linda gente que viene con nosotros Buena Calim Para Gustavo Para Gloria Orejas Para Grecia Con mucho cariño Y todos los días En busca de ese amor En mi barrio Roger Barrio Roger Barrio viejo Jessica de Caraballo La gente de La Huaca La gente de La Huaca Y de la Huaca Y de la Huaca Con tu labio que jamás De ese amor Prométeme que no te estés Nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré Con tu labio que jamás Jamás Me caeré Prométeme que no te estés Nunca, nunca me olvidarás Soñando siempre yo viviré Con tu labio que jamás Jamás me caeré Ay, sí, 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 sí Y sacando a Carlos Palomino Con Luna ¡Viva! Gracias cariño Palomino Fuerte los aplausos para Carlos Palomino